¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nier Replicant. Este es un vídeo de opinión y de versus y de comparación. Poner a enfrentarse uno a uno al Nier padre con el Nier hermano. El Nier de Nier Gestalt con el Nier de Nier Replicant, ¿vale? Voy a exponer aquí mis argumentos de cuál me gusta más y me parece el mejor y el por qué. Y poner en una balanza los puntos positivos y los puntos negativos. Vamos a ir al grano. Os lo voy a decir ya. El que me parece el mejor y el que más me gusta es Nier padre, como personaje como tal, ¿vale? O sea, os voy a explicar las cosas. El único punto positivo que le veo a Nier hermano, el único punto a favor que he de decir, es que el cambio tras el salto temporal es muchísimo mejor en el Nier hermano que en el Nier padre. Es un cambio que se nota mucho más radical tanto físicamente como en personalidad, ya que Nier padre en personalidad creo que no cambia tanto y físicamente pues solo se pone un parche que es gracioso y ya está. Pero el cambio que pega Nier hermano es una referencia y contestación al cambio de Link niño a Link adulto en Zelda Ocarina of Time. Y además creo que estéticamente mola más el personaje, aunque el padre a mí personalmente también me mola bastante, pero... A ver, estéticamente en diseño del personaje creo que es más molón el Nier hermano que el Nier padre, ¿vale? Eso es lo que tengo que decir a favor de Nier hermano, estéticamente mola más y el salto temporal le encuentro más sentido, más coherencia y se nota un cambio mucho más brusco tanto físicamente como personalmente. Ahora, todos los argumentos que me restan son a favor de Nier padre, os lo adelanto. Así que vamos para allá. Os explico por qué Nier padre me parece mejor y me gusta más que Nier hermano. Bueno, he de decir que cambian algunos diálogos entre un juego y otro y me parece que los diálogos de Nier padre tienen más sentido y tienen más impacto en la historia. Te llegan más y es eso, y es más coherente con lo que te está presentando el videojuego en cada zona que recorres. Por ejemplo, cuando vas por primera vez a Nido del Águila y conoces a Kainé y luchas con ella, pues hace un comentario que dice que Kainé es medio humana y que es mejor eso que no ser humana en absoluto. O sea, no ser nada de humana. Y ese comentario pues es cambiado por simplemente que le mola, le pone a Nier, Niñato, Kainé y ya está. Pues coño, ese comentario de que Kainé es medio humana y eso aprecia de que al menos tenga algo de humanidad en ella y si no tuviera nada de humanidad en donde la trataría como la sombra que es, pues dice mucho del personaje y tiene un impacto dentro del juego y con el jugador, en el diálogo que tienen el juego y el jugador. Otro argumento más, pues me impacta y me emociona más Nier padre, porque se me hace que tiene más sentido que un padre se desviva por su hija, que un hermano se desviva por su hermana, no sé. Esto a lo mejor es tema sociocultural, a lo mejor en Japón pues las relaciones entre hermanos y hermanas pues es más... es más heavy por así decirlo, es más emotiva, no sé. No sé, a mí me parece que es mucho más emotivo y que tiene mucho más peso un padre y una hija que un hermano y una hermana. Me llega mucho más la historia del padre, la verdad. También la relación que tienen Wise con Nier padre pues es más cómica y es original. Me recuerda, se me hace muy parecida al... yo que sé, a las típicas series que hacían en Antena 3 o TL5 de matrimonio. Si había un matrimonio de ancianos, pues es igual, es como un matrimonio de ancianos que llevan casados toda la vida, se llevan aguantando toda la puta vida y pues llevan una dinámica de tirarse ahí dardos todo el rato, no parará de discutir por tonterías, pero ahí siguen, porque en el fondo se aman. Lo que pasa es que ya llevan tantos años juntos que están hasta los cojones el uno del otro y de aguantar las cosas que no soportan el uno del otro, pero aún así siguen soportando, porque pesa más la balanza, lo bueno que lo malo. Sin embargo, la relación de Wise con el Nier hermano, tanto cuando es adolescente como cuando es adulto, pues es más bien como de un nieto y un abuelo, la siento así. Y si bien pues hay momentos cómicos y de tirarse pullitas, sobre todo tira pullitas Wise a Nier, no al revés tanto, cuando creo que con el Nier padre sí que tiraba más pullas a Wise, pues es eso, es Wise, alguna vez que otra tampoco mucho, tampoco es el focus de las piedras que le tira, porque esa es Kainé. Aún así que le tira a Wise a una piedra a Nier de oye tío, eres demasiado bonachón, eres un puto recadero de mierda que va por ahí trabajando para los demás, pero me parece que está mejor relación entre Wise y Nier padre que con el Nier hermano, me parece una relación más interesante. También la relación entre Nier padre y Kainé. Se me hace que están más cerca en edad que Nier hermano y Kainé. A menos cuando Nier hermano es niñato, es adolescente, dices hostia, esto no pega ni de coño. O sea, aquí tenemos un niño y aquí tenemos a una señora ya bien formada y luego cuando se hace más adolescente pues ya sí que pegan más como pareja de interés romántico. Pero bueno, así se me hace más fluido y más normal la relación entre Nier padre y Kainé. Y eso sumado a que en la versión del padre parece que se quieren por sus formas de ser y no tanto por el físico. Y en la versión del hermano noto que lo que predomina es el físico. Por los comentarios, los diálogos que cambiaron, como comentaba antes y todo eso. Y la verdad se me hace más natural, bonito y sincero su romance y que pega más con el tema, uno de los grandes temas del juego, que es el tema de la discriminación, el tema de no ser superficiales y fijarnos en el fondo de una persona y no pues quedarnos en la superficialidad, ¿no? Que a ver, la atracción física es importante, por supuesto, pero me resulta más bonito querer a alguien de forma sincera porque te parece una persona increíble que porque te parezca muy bella. Y la última razón es por la forma de ser de Nier padre. Lo encuentro más gracioso y estúpido, mucho más cómico, por lo que le cojo más cariño que a un niñato y luego pues un adulto, aunque yo lo veo más bien como un adolescente, pero bueno, el juego le llama adulto. Que bueno, lo que comentaba antes, como niño es demasiado bonachón. Y oye, Nier padre también tenía ese punto de bonachón, pero que yo lo recuerde no tanto, ¿vale? Y tampoco era tan, tan optimista. Y que quiera arreglar los problemas de todo el mundo y como adolescente, adulto, pues deja de ser tan bonachón tras lo que ha sufrido al perder a su hermana, que la evolución está bien. Pero no sé, la personalidad del padre se me hace más memorable. También tened en cuenta que estoy hablando bastante de memoria, ¿vale? Hace unos cuatro años que no juego al Nier original, el Nier Gestalt, el que tenía Nier padre y acabo de pasarme Nier Replicant. Pero según recuerdo, era así de cosillas que recuerdo. De todas formas, tenéis las series del Nier Gestalt y de Nier Replicant en el canal por si queréis verlas. Y eso es, amigos. Es mi versus, mi comparación y mi opinión sobre Nier padre versus Nier hermano. Prefiero al padre. Echo de menos al padre, la verdad. Ojalá lo hubieran metido como opción en el juego. No sé qué les costaba. Si, de hecho, lo hicieron. Puedes manejarle dentro del mundo de los receptáculos bakuos. No les costaba nada meter una skin igual que la de Samurai y el DLC de Nier Automata, etc. Podrían haber hecho, tío, que manejase a Nier padre. Y no hubiera cambiado nada. O sea, si lo han metido a Nier padre como skin y le llaman hermano, pues tiene sentido que sean hermanos. O sea, hay hermanos que hay mucha diferencia entre ellos. Lo que no tiene sentido sería al contrario, ¿sabes? Porque si es un niñato y le llama padre, le llama papá, pues eso no tiene sentido. Pero incluso encajaría si al Nier padre le llama hermano. Eso, amigos. Creo que no les costaba nada meterlo. Y, de hecho, por estar está. Lo único que no está es la opción de cambiarle la skin y ponerla en el juego. Incluso está su puta voz en el juego. Es una locura. Y me parece, pues eso, que han desaprovechado potencial al no poder usarlo cuando tú quieras al Nier padre. Haber intercambiado a tu gusto entre uno y otro. Que me parece genial. Es buen personaje, por supuesto, ni el hermano. Pero el padre, por su forma de ser que hicieron para su versión y por los diálogos cambiados y todo eso, pues... Me parece que encaja mejor con el juego. Y la historia de un padre con una hija que la de un hermano con una hermana. Eso es. Ponerme en los comentarios vosotros cuál preferís.